Oh, árbol de Navidad, muy verdes son sus camas. Oh, árbol de Navidad, muy verdes son sus camas. Oh, verdes en el año, también en el invierno. Oh, árbol de Navidad, muy verdes son sus camas. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches. The bird is in the summertime and also in the wintertime. Oh, árbol de Navidad, muy verdes son sus camas. Oh, árbol de Navidad, muy verdes son sus camas.